Bienvenidos a cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor, teorema del residuo, colorario del teorema del residuo. Ejercicio 76, solución de los numerales 11 a 13. Ejercicio número 11. Sin efectuar la división, hallar si las divisiones siguientes son o no exactas y determinar el cociente en cada caso y el residuo si lo hay. Una división es exacta cuando el residuo es cero y es inexacta cuando el residuo es distinto de cero. El residuo se puede hallar aplicando el teorema del residuo. El residuo de dividir un polinomio anterior y racional en X por un binomio de la forma BX menos A se obtiene sustituyendo en el polinomio dado la X por A sobre B. Se nos da un polinomio de tercer grado en términos de A. P de A. Y este binomio Tiene esta forma. Igualamos a cero. Y esto es cero cuando A es igual a menos dos. Y calculamos el residuo de dividir este polinomio entre este binomio sustituyendo en el polinomio la A por menos dos. Y esto es igual a dos por menos ocho. Menos dieciséis. Menos dos por cuatro. Menos ocho. Menos cuatro por menos dos. Más ocho. Y más dieciséis. Simplificamos. Este se anula con este. Y menos ocho con más ocho. Y me da igual a cero. Y como el residuo es cero. Se concluye. Que la división. Del polinomio. Entre el binomio. Es exacta. Y ahora hallemos el cociente. Por división sintética. Este polinomio está ordenado. Y no falta ningún término. O sea, ahí están todas las potencias. La potencia con exponente tres, dos, uno y cero. Y los coeficientes son dos, menos dos, menos cuatro y dieciséis. Y ya sabemos que este polinomio es divisible entre a más dos. Entonces escribo en esta casilla. Y ya tenemos el cociente. Y escribo en esta casilla, menos dos. Y por supuesto, el residuo debe dar cero. Bajamos este primer coeficiente. 2 por menos 2 da menos 4 Estos dos números negativos se reducen a menos 6 Menos 6 por menos 2 da más 12 12 menos 4 da 8 Y 8 por menos 2 da menos 16 Y esto da 0 Se está dividiendo un polinomio de tercer grado Entre un polinomio de primer grado Por lo tanto, el cociente Es un polinomio de segundo grado Y estos son los coeficientes Y el polinomio está dado en términos de la A Entonces el cociente es 2A a la 2 Menos 6A Más 8 Y el residuo es 0 Esto significa que al dividir Este polinomio entre este binomio Me da este trinomio 2A a la 2 menos 6A más 8 Ejercicio número 12 Sin efectuar la división Esto es, el algoritmo largo para dividir Hallar si las divisiones siguientes son o no exactas Y determinar el cociente en cada caso Y el residuo Si lo hay Simultáneamente se pueden encontrar Los coeficientes Del cociente Y el valor numérico del residuo Aplicando la división sintética Y teniendo presente que si el residuo es 0 La división es exacta Y si es distinto de 0 La división es inexacta Este polinomio está dado en términos de la A Es un polinomio de cuarto grado Ya está ordenado Y falta el término con A a la 3 Así que los coeficientes de este polinomio Que es el dividendo son 1, 0, menos 1, 2 y 2 Este es el divisor Escribimos aquí el menos 1 Bajamos el primer coeficiente Este 1 1 por menos 1 da menos 1 Reducimos Da menos 1 Menos 1 por menos 1 da 1 Menos 1 más 1, 0 0 por menos 1 da 0 2 más 0, 2 2 por menos 1, menos 2 Y 2 menos 2 Igual a 0 El último resultado es 0 Ese es el residuo De tal modo que la división de este polinomio Entre este binomio es exacta Y estos son los coeficientes Del cociente Estábamos dividiendo un polinomio de grado 4 Entre un polinomio de grado 1 Así que el cociente va a ser un polinomio de grado 3 4 menos 1 igual a 3 Y con estos coeficientes 1 a la 3 Menos 1 a la 2 Más 0 a Si anula ese término Más 2 Entonces El residuo da 0 Por lo tanto la división es exacta Y aquí se cumple por supuesto El coronario del teorema del residuo Esto es El polinomio evaluado El polinomio evaluado En menos 1 Debe de dar 0 Aquí da 1 Aquí da menos 1 Aquí da menos 2 Y más 2 Cancelamos este con este Y este con este Y efectivamente me da 0 Que de acuerdo con el teorema del residuo Es el residuo de dividir este polinomio entre este Y de acuerdo con el colorario Como ese residuo es 0 La división es exacta En este problema número 13 El dividendo Es un polinomio de cuarto grado En x x a la 4 Más 5x Menos 6 Y este polinomio Es divisible exactamente Entre x menos 1 Si al evaluar el polinomio en 1 Me da 0 1 a la 4 es 1 Más 5 Menos 6 Y esto es igual a 6 menos 6 Que por supuesto Me da igual a 0 Y de acuerdo con el corolario Del teorema del residuo La división entre este polinomio Y este binomio Es exacta Se está dividiendo Un polinomio de grado 4 Entre un polinomio de grado 1 Así que el cociente Va a ser un polinomio de grado 3 Y los coeficientes De ese polinomio Los hallamos Mediante la división sintética Escribimos los coeficientes Del dividendo Este polinomio Ya está ordenado En forma descendente Y faltan los términos Con x a la 3 Y con x a la 2 Así que los coeficientes De este polinomio Son 1 para x a la 4 0 para x a la 3 0 para x a la 2 5 para x Y menos 6 Y ya sabemos Que este polinomio Es divisible En forma exacta Por x menos 1 Entonces escribimos aquí Un 1 Bajamos el primer coeficiente 1 por 1 es 1 Esto se reduce a 1 1 por 1 es 1 Se reduce a 1 1 por 1 es 1 5 más 1 igual 6 6 por 1 igual a 6 Menos 6 más 6 igual a 0 Residuo 0 Como era de esperar Porque la división es exacta Y estos son los coeficientes Del polinomio de tercer grado Que es el cociente Un x a la 3 Más un x a la 2 Más un x a la 1 Más 6 Hemos concluido con la solución De estos tres ejercicios Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo Por aprender Y ánimo en el esfuerzo 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 Y ánimo en el esfuerzo